Dentro de los límites del Parque Nacional del Teide, la zona de Izaña es una de las que se ha visto afectada por el incendio. La vegetación de este punto, donde predomina sobre todo la retama, ha sido dañada de forma intermitente. Aunque ya no haya focos activos ni grandes columnas de humo, los equipos de extinción... ...confirman que se incorpora Brif Punta Gordo. ...continúan trabajando sin descanso, no solo en zona próxima al Parque Nacional, sino en todas por las que han pasado las llamas. Venimos, apagamos, aseguramos y aún así, por fuego latente que se nos queda en tocones o fuegos de subsuelo, vuelve otra vez a regenerarse. Hay materia orgánica que es capaz de arder. Esa materia orgánica es capaz de pasarte el fuego de lo quemado hacia lo que no está quemado. Por eso es imprescindible crear líneas de defensa. En un punto de anclaje, en un punto que sea seguro. No podemos empezar a construir la línea en medio del monte, porque no serviría para nada. Porque la parte que no está con línea se pasaría al fuego. Aquí sabemos que de la pista no se va a pasar, seguiríamos subiendo y ya entendemos que el fuego no pasa de la pista ni pasa de la línea. A su paso, el fuego de Tenerife ha dejado muchos peligros. Donde había un pino se ha quemado la raíz, sobre todo de noche. Puedes meter el pie y tener una fractura y sin una fractura una quemadura considerable. Una vez estabilizado el incendio... Ahora nos espera un trabajo ingente. Restauraremos y tendremos para muchos años. Los equipos de extinción seguirán realizando acciones para sufocar las reactivaciones y refrescar el terreno.